La incidencia delictiva, según la Subgerencia Municipal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, experimenta una disminución en cuanto al número de delitos denunciados en una comisaría. Según el informe denominado Incidencia Delictiva en la Provincia de Trujillo, en 2015 hubieron menos denuncias que en 2014, con una diferencia de 7.9%. La información emitida por el secretario técnico del COPROCEP, Marco Antonio Pérez Osaya, especifica que en 2014 se registraron 13.189 denuncias, mientras que en 2015 un total de 12.147, lo que representa una reducción significativa, con una tasa de 1.269 delitos por cada 100.000 habitantes para este año. Los delitos más denunciados por la ciudadanía son contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad y contra el patrimonio. En este último figuran modalidades como el marcaje, asalto a mano armada y arrebatos. El especialista también detalló que hay otros factores por parte de las víctimas que ayudan a la existencia de la criminalidad, como el retraso para efectuar las denuncias, desconocer al delincuente en la pericia de identificación y la falta de confianza en los operadores de justicia. Recalcó que la disminución de los delitos se debe al trabajo articulado que se viene realizando gradualmente entre la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Sociedad Civil, plasmado en el Plan Serenazgo Sin Fronteras y el Patrullaje Integrado.